Hey baby Yo te digo día o noche pensando en ti Y tú estás siendo con él Dime dónde estás que yo quiero verte Hey baby Si tu novio te dejas sola Dime yo paso acá a buscarte Solo me pasará un par de horas Y ese pendejo ya no va a recuperarte Si tu novio te dejas sola Dime yo paso acá a buscarte Solo me pasará un par de horas Y ese pendejo ya no va a recuperarte Un culito así en la calle no te dejas ver Yo te digo yo te lo tengo en la ya wey Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher pero a ti te voy a ser doble Yo soy un pitcher pero a ti te voy a ser doble Yo soy que eres fina pero en la cama de Chanté Yo soy un nivel en doble Lo siento porque asperó yo y lo subo con Drake Te veo en la mañana Te veo en la mañana Para los Ángeles de René Por lámpar hasta contarte otro pues Por aquí como mañana Hay mucho razón que te tienen ganas Dile que yo te querría como lana Yo siempre me maltato Viendo tu video y tu retrato Dile que tu novio ya se le vendió el contrato En mi buzón de Facebook yo lo rabato Yo vio te dejas sola Dime yo paso acá a buscarte Solo me va a estar a comprar de horas Y ese pendejo ya no va a recuperarte Si tu novio te dejas sola Dime yo paso acá a buscarte Solo me va a estar a comprar de horas Y ese pendejo ya no va a recuperarte Llegale cuando es suave cuando Y a que hora es Y a algunos amigos que tienen novio también Que quiere que lleve todos los lugares Cuando me extrañe quiere que le meta De esos peces a llegar a medir Con ese pitchiste conmigo Te pienso tu entiendas Dime si quieres muy bien Sin botella no, chingas que sobrestas Y a tu ocasión al novio tuyo Que no me llegan los niveles Porque sabe A su ego Y sale Que está